En el Día del Perú, ¡Felices fiestas, Patriar! ¡Arriba, Perú! Este viernes 28, 28 de julio, ¡vamos al Gran Campeonato Relámpago de Minifútbol y Volley! ¡El Mundialito Chotano! De la Asociación Cultural Paco Pampa, residentes en Lima. Y será en el Estadio Busca, Busca, Tecomas. A las 9 de la mañana, iniciamos el Gran Campeonato con grandes premios. Primer puesto, ¡1200 soles! Segundo puesto, ¡500 soles! Y para degustar, habrá ricas viandas. Y desde las 6 de la tarde, ¡baila, goza con los grupos más venidos del momento! ¡Alargó desde el Perú! ¡El Cholochotano! ¡Banda Orquesta, La Voz de Serendín! ¡Ya lo sabes! Este viernes 28, 28 de julio, ¡vamos al Estadio! ¡Busca! ¡Busca! ¡Cuándo 6 de la Avenida Trapiche Comas!